El Almeo Tiki Taka, loco Está bonito el partido Qué buena Qué buena Son para allá ¿Por qué está atrás este, loco? ¿Yo? No, 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 el de ellos Siempre se quiere uno atrás La pelota queda suelta Puede sacar un centro ¡Gol! Dale, hagamos tiempo, tiempo No, 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 sigamos, bueno No, hagamos tiempo, porque si no Se nos va a hacer más huevos Pero si quedan dos minutos Abajo Me hizo la gran falta ¿Te cago? ¡Bueno, bueno! ¡Está bien, Nicolazo! ¡Lobo, tonto! ¡Boo! ¡Gol! Sánchez antes Yo no tengo para pegarle, no puedo Sánchez ahora Hace un gol Que sentencia el partido